Toma 546 Bienvenidos a la primera edición del Planeta Merengue En este canal voy a tratar de subir al menos dos, tres videos por semana Va a ser complicado, soy... Bueno, hoy tiene un par de cosas que quería hablar con ustedes Empezando por... Últimamente es una epidemia o será que empecé a salir de casa y lo estoy viendo por todos lados Las mujeres que amamantan en la vida pública Es algo natural, para algunos es algo hermoso Pero es raro Es... Es un poco creepy Me pasó del otro día, iba en el colectivo Separado, ¿no? Mujer, bebé, marido supongo No estaba amamantando en ese momento, yo escuchando música, miro así... Normal Miro de nuevo y claro, estaba con el coso, el pibito... Lo peor es que te miran a vos O sea, estaba amamantando al pibe Y mirándote esperando que lo mires de nuevo Entonces yo soy de mirar a la gente en el colectivo La mire la tipa Y hoy lo mismo Volvía desde el centro de Kilme Bueno, estaba viendo mierdas en Rivadavia Y lo mismo, una flaca amamantando a la bebé Mirando para todos lados Como... Buscando a alguien que la mire Una explosión últimamente Pero en todos lados Y es algo que menciono porque no es que vi una hoy Vi una ayer, no, ayer miento Vi una hoy, vi una el martes, vi una lunes Ayer no salí de casa Si salí de casa Fui a... Ah, no, no importa Otra cosa que vi el lunes creo que fue Había al lado del registro civil acá en Quilmes Una manifestación Cinco gatos locos con un cartel Y no sé, bardo Mucho bardo Después hay un lugar al lado del registro... No, el registro no Me dan el registro para manejar Gente, gente, gente Y tres trabas, tres divas que veo siempre en el colectivo del 219 La próxima que tenga una cámara en el momento les hago una entrevista Pero los peores trabas O sea, trabas Que los ves y te das cuenta que son trabas La mayoría de los trabas los mirás y te das cuenta que son trabas Pero... trabas... Vas a decir trabas Trabas Y nafu te trabas ¿Me causa gracia? No gracia Me llama la atención como la gente no sabe distinguir La gente Ni grita y bien grande La gente que no sabe diferenciar una discusión De una discusión Esa es mi cara de malo A lo que voy está la discusión constructiva Donde uno Uno dice Los colectiveros son nortivas Y el otro le dice No, che, no son nortivas Pasa que tiene un laburo de mierda Y la persona dice Ah, sabes que puede que tengas razón La próxima Voy a tratarlo mejor Y después está la La discusión Que cuando uno O sea, cuando uno refuta algo Todos reaccionan de la misma manera Los colectiveros son nortivas Vos sos un nortiva PUTA LA PUTA QUE TE PARIO Entiende Otra cosa Que me quedo con ganas de De contar O de decir O de lo que sea Hace Unos meses Porque hace un montón Que no salgo por capital Y ya me están adivando un poco por eso Fuimos Tipico Tipico Mcdonald bajonero Cinco de la mañana Después del boliche Y era Un retiro para ancianos el lugar El Mc del Alto Palermo El que está enfrente De Paseo del Sol Me parece Un par de mesas Y tres, cuatro Cinco viejos durmiendo Pero uno hacia arriba de la mesa Otro Había una vieja descalza Que estaba acostada Con los pies abajo de la mesa Apoyados en una silla Y Retierra a la vieja Dormí Y movía las patitas Que plaga Bueno Voy a dejar acá Hoy a la noche voy a ver a BB King Así que Lo más probable es que mañana suba Mañana o pasado Depende Como ande De fiaca Subo un poco de feedback A ver que tal estuvo recital Gracias por ver Esta primera edición De Planeta Merengue En un par de días Voy a estar con un segundo video Si quieren pueden suscribirse O dejar un mensaje En Youtube Comentando lo que les gustó O lo que no les gustó Así Ya lo mejoro para el próximo video Y gracias Nos vemos